El ciclón lleva tres años de imbatibilidad y pretende seguir extendiendo esa buena racha, foto, APF. Asunción, Cerro Porteño extendió a 66 partidos su condición de invicto en la Liga Premium de Futsal de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tras golear 10-1 a Coronel Escurra. Con la victoria, el conjunto azulgrana se instaló en el segundo lugar, después de estar en el cuarto. El ciclón lleva tres años de imbatibilidad y pretende seguir extendiendo esa buena racha. En la noche del martes último se impuso por amplia diferencia a su adversario, y ese triunfo le servirá de motivación para el duelo venidero, que será clave para acortar distancia a la cima. Es que el viernes medirá el líder colonial, que le supera por cinco unidades, ese cotejo será en el marco de la novena fecha. Programación novena fecha viernes 1-3-07-20-30 Isati-VS Resistencia, colegio Isati 20,30 DVO Recoleta-VS Pablo Rojas en Villa Morra 21,00 Colonial-VS Cerro, en Cancha Colonial 21,00 Humaita-VS Inmaculi, Barrio San Antonio 21,00 Escurra-VS Filosofía, en Takumbu 21,00 Olimpia-VS Stars, en Parauno 20,00 Tembetari-VS Santaní, en Copte-V, 21,00 Luqueño-VS Afemec, en Cooperativa Luque Posiciones Sport Colonial 27, 54F21C, Cerro Porteño 22, 59F12C, Olimpia 21,00, 59F21C, Isati 21,00, 38F27C, Luqueño 18,00, 28F19C, Inmaculi 15,00, 34F31C, Afemec 13,00, 34F29C, Recoleta 13,00, 25F28C, Stars 11,00, 33F46C, Filosofía 10,00, 27F46C, Tembetari 9,00, 31F32C, Resistencia 9,00, 41F44C, Santaní 7,00, 28F38C, Escurra 4,00, 30F48C, Humaita 5,00, 20F53C, y Pablo Rojas 1,11F53C. Comentarios Cerro Porteño Coronel Escurra 2018, 07,11 Conrado Cardozo.